Youtubers, bienvenidos a Juguetes Ideas. Hoy vamos a descubrir qué esconde este chupa-chup de los pitufos. En su interior vemos un muñeco. Nos ha tocado qué pitufo es. Es de la serie de los pitufos 2, una película que se ha estrenado recientemente en España. Luego, como veis, el pack incorpora un chupa-chup de fresa. También un desplegable donde tenemos todos los muñecos de la colección. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias!